¡Suscríbete! Me voy a colar en el recinto esta noche y me voy a enterrar allí hasta la semana que viene Cuando sea el día de las paellas, me desenterrá y nos ponemos abiertos como cabrones ¡Hostias, qué guapo, ¿no? Bueno, Cayuela, pues entonces quedamos tú y yo mañana a la 11 en la puerta del Mercadona de la Circular Pillamos el alcohol y una cosa que ya tenemos hecha ¡Qué buena compra hemos hecho, socio! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué hacéis? Hola, Quique, nada, estábamos pillando el alcohol para las paellas de mi facultad ¡Anda! No me habéis dicho nada ¿Para qué? Si eres de la UCAM, no puedes venir a las paellas de la pública Claro, tío, era tontería decírtelo Bueno, nos vamos a dejar esto en mi casa, que yo me voy a ensayar el lip-dab de los huevos ¡Vamos hablando, nene! Qué triste ser de la UCAM en paellas Mis amigos no me dejan nunca ir No puedo sacar las entradas en el aula virtual Tampoco puedo entrar en el aulario por las noches a estudiar Todo porque no me dio la nota para en la pública entrar Soy de la UCAM y de mi Sudán en paella La UCAM me gusta más porque... Cuando acabe curro fijo encontraré No tengo que pelearme por la bolsa de mercado En vez de fotocopiar libros me los compro de primera mano Y por qué coño dicen que nos regalan la carrera ¡Qué cabreo! Soy de la UCAM y de mi Sudán Por ser siervo de Mendoza en paella Entramos y empezamos a beber ya Tengo que ponerme un poco chispao para hacer el lip-dab ese de los cojones No te pongas to ciego que luego siempre la lías cuando bajamos a liberos Hola chicos Kike, ¿qué coño haces? No te van a dejar entrar, eres de la UCAM Que sí, que ya verás como pagándole la entrada al segurata me deja entrar sin problemas En fin, tú sabrás lo que haces Vámonos ya para adentro que estoy escupiendo polvo Y quiero echarme un buen mini de Calimocho Pase Pase ¿Qué es esto chaval? El dinero para la entrada Esto no funciona así chico Tienes que sacarte la entrada por el aula virtual No puedo, no soy alumno de la Universidad de Murcia, sino de la UCAM Uh, entonces ya puedes volver por donde has venido El siguiente, por favor Ya era hora ¿De verdad que no me puede dejar entrar a las paellas? No sé, ¿por qué no le preguntas al señor Tricornio? No quiero preguntarle al señor Tricornio, se lo digo a usted Y yo te digo que se lo preguntes a él Señor Tricornio, ¿me deja entrar a las paellas? No chaval, no ¿Me oyes? Te jodes Vete a la mierda y muérete Ya lo has oído chaval Cabrito Esto es una injusticia Tengo el mismo derecho que los estudiantes de la pública de pillarme un ciego monumental Hasta mi hermano que está en una FP está adentro pegándosela Uh, uh, bien comido y bien bebido, ¿qué más quieres cuerpo mío? Seguro que hay alguna forma fácil de colarse Psst, eh, aquí ¿Quién eres? ¿Qué haces ahí escondido? Estoy aquí porque voy tras la pista del culo sucio Una criatura deforme, con un apio como mano y con Dani Rovira como pierna Según mis cálculos, se encuentra hibernando en una cueva bajo tierra Y me preocupa que esos estudiantes vayan a perturbar su descanso con esta fiesta Si lo ves, no dudes en avisarme ¡Camuflaje activado! Joder, ese tío está zumbado Vamos a poner el huevo aquí mismo Oye, prueba mi vaso, dime si sabe mucho a Coca-Cola Pfff, cabrón, si esto es solo vino Perfecto, justo como a mí me gusta Trae pa' acá que te chafas y luego la lías en ibero Qué pesado estás con eso Solo porque una vez que iba un poquico chispado me bajé los pantalones Te desnudaste entero Y empezaste a cascártela delante de todo el bar Lo que tú digas Voy a la barra a pillar hielo ¿Qué coño? ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Kenney! ¡Hijos de puta! ¡Coño! Pues claro, pasar al recinto bajo tierra ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? ¡Conozco al tío perfecto! ¿Qué tal, Stani? Hola, Jeff ¿Cómo estás? Mal ¿Y eso por qué? Dentro de un momento tengo que hacer un lip-dug con todos los de mi clase Y estoy nervioso de cojones No sé si voy a poder hacerlo Claro que sí, Stani Verás, tómate un buchito de estos Se te irán todos los nervios en un instante ¡Hala! Pues sí que me siento mejor Santa madre del becerro Menuda cagalera va a tener mañana Tienes que hacer un túnel subterráneo para que yo pueda llegar hasta dentro del recinto Y gracias de nuevo por venir desde Cartagena habiéndote avisado con tan poco tiempo Acto, pues sin problema, ¿sabes? ¿Y para qué? ¿El túnel? ¿Es para recuperar algún objeto así guapo? Pero con valor sentimental de una mafia peligrosa, yo que sé, rollo campano Pues un plan elaborado para rescatar el amor de tu vida de un cárcel de la droga ¿Alguna venganza a personas? Es mejor que no sepas de qué va el tema ¿Por tu seguridad? De acuerdo, pero si cuando acabe de excavar el túnel Necesitas o sacar información a alguien Lleva el kit de torturas de las señoritas baby en el coche Joder, ¿cómo está el patio? ¡Atención todo el mundo! Vamos a hacer el lipdub que tanto tiempo llevamos ensayando Y uno, dos, tres, cuatro Las lipdubs no molan, son una cutrez Incluso dan más la cheque hacer el Harlem Shake Y damos a Dios que esta moda acabe ya Y si no se acaba me voy a suicidar Sí, 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 a suicidar Hagamos unidos Que se acaben los lindas Las lindas son una lacra Que hay que erradicar Pues dan la che a rabiar Eh, ¿qué cojones eres tú? Pues sí que tarde el tío este en terminar el túnel ¿Qué coño eso? Me han dacado una criatura extraña de cojones Soltando una y otra vez El monólogo este de la nevera De la playa del puto Dani Rovira ¿Qué? Sujetame, Hacho, que tengo frío, tengo frío Estoy acabado, estoy acabado ya Hacho, estoy acabado Pero me alegra saber que muero habiendo te ayudado A rescatar aquello que tú más amas Bueno, realmente el túnel lo quería Pa' entrar a beber a las paellas Nada más Ya se va la luz Llegó la oscuridad Sé que al final Me estás escuchando Venció el bien al mal ¡Que te he engañado! Si he muerto en libertad Yo se lo quería chisparme Mi amor no se manchó Vesta la mierda Si yo caí La recitación ¡Mierda! Cayó el a... ¡Ay, la hostia! ¿Has visto el lip-dab? Sí ¿Has visto cómo lo he clavado? Joder, ha sido la puta hostia Estás borracho Y tú muy gordo ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Es el culo sucio Acaba de cargarse a un colega mío Quique, ¿cómo has conseguido entrar? Le he hecho una mamada al segurata Ah Oh Es Dani Rovira el que está en sus piernas Esa nevera cuadrada de 10 por 15 Azul con la tapa azul Y el asa blanca abierto cerrado Roto por la mitad Cogido con cinta aislante Y no hay otra puta nevera homologada En este país los últimos 20 años Si tú dices que la tuya era roja Yo te digo No enfriaría tanto Sí que lo es Y no ha renovado su repertorio Tenemos que hacer algo O el culo sucio destruirá todo esto ¿Y qué podemos hacer? Podríamos tenderle una trampa Lo podemos llevar a... Rovira, lo hiciste de pena Presentándolo con... ¿Qué ha pasado? 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 Coño, pues Dani el solico Ha acabado con el culo sucio En fin, por lo menos He conseguido entrar a las paellas Vamos desalojando Que ya es la hora De ir chapando el fiestódromo ¡Me cago en la puta! Bueno, pues nada Vamos a bajarnos a Ibero Sí, a Ibero Creo que todo el mundo sabe Cómo va a acabar esto Bajáis de las paellas Rumbo pa Ibero A seguir bebiendo Algunos vais muy ciegos Y otros vais mejor Y otros peor Pero convértese Que nota la intención Tú estás aquí para cascártela Frente, veros Cáscate, cáscate, cáscate la Menean, menean, meneatela Fuera la camisa Y me sobra el pantalón Se la está cascando Así tan ciego Te sobra la ropa interior Cáscatela Hay muchos bares Hay muchos bares pero Tengo claro que no Hay sitio igual para cascársela Que frente, veros Cáscate, cáscate, cáscatela Menean, menean, meneatela Cáscate, cáscate, cáscatela Frente a Ibero Menean, menean a menean Menean, 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 menean Gracias por ver el video.